Gracias a ellos que estoy aquí, estoy muy contento por eso Quiero enviarles un saludo muy especial a una persona también que no pensé que viniera Orlando Niñan, protagonista de la novela de Un Mes de Día, que se encuentra allá En Bogotá Somos los únicos seres en el mundo que escuchamos un disparo y en vez de escondernos salimos En otras partes del mundo, por ejemplo Afganistán, suena una bomba Todo el mundo se tira, aquí no, aquí salen a ver Y lo peor es que no solo salen a ver, sino a grabar, como el muchacho, como la señora, como el poco es flas que estoy viendo en este momento Somos chismosos y no vivimos los momentos para nosotros, sino para montarnos Nos encanta comunicar Mira Somos chismosos y entonces cuando salimos a chismosear, sale nuestra mamá y dice ¡Entre que no es con usted! ¡Buscando una mala hora! Y la mamá se pone en el marco de la puerta de manera recostada y dice ¡Entra! Juan David Muñoz, su nombre es pila Juan David, bienvenido a Ocaña, bienvenido a la Universidad Francisco de Paula, Santander Ocaña No, muchas gracias, un saludo muy especial, muy contento, muy feliz y agradecido con Dios por esta oportunidad de haber estado aquí con ustedes Compartiendo con sus estudiantes, compartiendo con toda esta gente bonita aquí que nos apoya y que nos siga a través de las redes Bueno, Juan David, exactamente, comenzó en el 2010 a saber de videos con sus compañeros de clase porque bien saben, Juan David es comunicador social Comenzó haciendo videos en Instagram, una breve historia, ¿cómo fue Juan David? Bueno, yo empiezo en el año 2010 como locutor en radio y trabajé en RCN Radio, trabajé en Olímpica Y estando en RCN, si no estoy mal, si en RCN, empiezo a hacer videos con Mafe, Mafe Romero Y ahí como que empieza a viralizarse todo el tema de Juanda Caribe Show Luego de eso pues entro a Olímpica, de Olímpica pues se me abren muchas puertas también Y empiezo ya a grabar videos más profesionales y más, como que un contenido más secuente y más viral Entonces gracias a Dios pues son 7 años, 8 años ya con este de mucho trabajo, de mucha entrega a esto que me nace hacer Que amo hacerlo y la paso súper bien haciéndolo y estoy muy contento hoy por lo menos de estar aquí en Ocaña Juan David, cuando comenzaba también a imitar en esos radios a Lencho, ¿no se imaginó alguna vez llegar y tener tanta gente, tanta fanaticada algún día? Bueno, yo la verdad nunca hice esto por fama y creo que no lo hago por fama ni por dinero Lo hago porque me nace, me gusta hacer reír, lo disfruto y cuando estoy en el escenario pues como que un... Así como la gente goza el show, yo me lo gozo también, gozo con el gozo de ellos Juan David, decía usted en su presentación, silvestrista, yo también soy silvestrista Ah, sí Hay un video donde Silvestre lo felicita, lo llama en Barranquilla, le dice, estaba usted con la camiseta de Olímpica Estéreo Estaba gordo Estaba gordo, eso le iba a decir ¿Cómo fue ese momento en el que Silvestre lo llama y usted dice, bueno yo soy silvestrista, ya Silvestre me reconoce en la radio? No, fue algo gratificante, mira mi jefe me dice que Silvestre Dangón va más adelantado que muchos de nosotros ¿Me entiendes? Mentalmente, el tipo piensa 10 años más que nosotros Y para mí él es una persona que admiro mucho, me gusta que se sale de lo convencional, que es irreverente en su show Y el día que yo estaba ahí, yo estaba en la tarima animando, yo estaba ahí, ni siquiera, me vio juez de reo y cuando hizo así me llamó Y eso fue también como que gratificante, el día que por lo menos fui a la concentración de la selección Colombia Y James, Falcao, toda esa gente, le reconocen uno el trabajo, a los muchachos que trabajan conmigo, a Marrugo Los llamaban, nos dieron camiseta, nos dieron todo Y gracias a Dios el reconocimiento de la gente hoy, pienso que es como que un premio a lo que hemos hecho Y pues cuando una persona me pide una foto, yo me siento honrado porque la persona que debería pedir la foto soy yo Gracias a toda la gente soy lo que soy y todo lo que he construido es en base a ellos Juan David, comienza ese proceso de locución en las emisoras Pero en qué momento se dice usted, bueno ya voy a comenzar a imitar a alguien Comenzó imitando en el colegio a los profesores Sí, no, en el colegio, yo siempre he sido imitador y cuando he trabajado de imitador Soy la voz de muchas cosas que pronto ustedes escuchan en la radio, escuchan en televisión Soy yo el que lo hace, sin embargo pues trabajo otras bambalinas Ese talento de la imitación, del voiceover Y sí, me tengo a los profesores del colegio, empecé con el de matemática, con el de física Yo me gradué a punta de eso Lo que sí quería estudiar era comunicación social y eso fue lo que me gustó desde el principio Y en la universidad pues como que también me sirve mucho para lo que es la dicción Lo que es el conocimiento que yo tengo al show mío de pronto si tienen la oportunidad de ir Es un show diferente, es un show de narración oral, un show que lleva mucho contenido Y mucha cultura además de todo Entonces pues la comunicación social me sirvió mucho Y nada, estoy feliz con esto, estoy feliz con mi profesión Y muy orgullecido de llevar el nombre de Wanda Caribe De llevar mi región en alto donde voy Y yo le dije de manera encarecidamente y se lo dije lento para que me entendiera ¿Aquí qué carajos te dice que nos hablamos rápido? ¿Cuáles las vainas ustedes? Siempre nos quieren joder a nosotros, gente ¿Cuántas vainas con ustedes nos jodan? La misma vaina que los yum yum La estrella del zapigolito también nos jodan ¿Vece? Sí, hablamos rápido Pero como estamos entre gente que habla rápido Nos entendemos Los acosteños Ocaosteños Tipo que tengo caña Que son medio acosteños también Sí, y los cucusteños también ¿Dónde están los cucusteños? Cucusteños, eh La ley de Cúcuta también Mira Nosotros nos entendemos porque hablamos así Me decía el amigo mío que se llama Antonio Sanín Me dijo ¿Ustedes por qué cuando van a decir que sí dicen que sí? Y no dicen sí, sino mm-hmm ¿Y por qué cuando van a decir que no dicen mm-hmm? Yo le dije Nosotros hablamos con ruido Por ejemplo, un cachaco es totalmente diferente A un costeño contando una historia El cachaco dice Oye, imagínate que estaban aquí Juan David, como lo pueden ver Él acaba de salir de un gran show Aquí en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Fueron por más de dos horas También viajando más de dos Entonces decían No, viajé Catorce Como catorce horas Catorce horas viajando Está bastante cansado Pero creo que nuestros televidentes No se pueden ir sin ver Una anécdota También del gran cacique de la Junta Que fue esa entrevista Que fue ya hablando de la muerte Tú vas a ser Macaulán Ernesto Macaulán Cacique ¿Qué opina usted de la muerte? Si fuera que por ejemplo Supiera que muerto se pidiera más Yo muero hoy Porque no se sabe, ¿verdad? De todas maneras Pues si siento mi tierra bonito Los caminos vendiendo pastelitos Y gaseosos y vainas Pero bueno De todas maneras No hablemos de eso Senador Gustavo Petro Le ganó las elecciones El presidente actual Iván Duque Bueno, saludo muy especial A toda la gente Que está viendo este medio Gracias No me saturaron Ni me cortaron La inspiración De poder hablarle A la clase pobre Que es la clase De este país La pelota la toma Mujica Vamos Mujica El baño está en vos Papá Buscando el cinto Raperrado ¡Mierda! ¿Está en uno del baño? ¡Qué güey! Nada Va a sacar el arqueero La pelota la recupera Japón Tú sabes que Japón Se llevó un poco de moto Para el mundial Abriendo el cinto Para Sosok Tomando el cinto Para Unto Junto con la pelota El cinto Para Kawasaki Kawasaki La sentación para Yomo Chabaja La pelota El cinto Rápidamente Para Yin Yin En Akatebo Yoh Rápidamente Tomina el cinto Rápido Rápido Lopre no te lo tomo Al cinto Rápidamente Ay, menos mal Dice Javier Hernández Bonet Menos mal Está Carlos Sánchez ¡Pah! Expulsado Carlos Sánchez Dijo estas palabras Gracias a Dios Capito Espina Hoy es un cerrojo Gol de Japón Ey Él lo que diga Pasa lo contrario Yo estoy de acuerdo En que el señor Pekerman Pekerman haya renunciado Ese señor Ya no puede con el alma Señor de 78 años Para mí Que él ya está muerto Lo tienen embalsamado Y lo paran ahí Ese man no llora No coge rabia No se entristece Ese man está ahí todo el día Pekerman en el 2014 La vacilaba Pekerman ¡Chui! Ya no No dijo nada Tú viste los penaltis Con Inglaterra Ay, pobrecito Ese pobre viejo Le va a dar un impacto Padre Linero Padre Linero ¿Por qué se salió? Ey mi mamá Tú sabes Que el dueño de la vida Los bendiga El dueño del penjajos azul Derrame bendición Sobre usted Tú sabes Juan David Muchas gracias Por recibir la invitación De la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Igualmente de la unidad de televisión Que nos ven a través De todos los medios de comunicación Muchas gracias a ustedes Por la invitación Muy feliz de haber estado aquí Con ustedes Y nos vemos En una próxima oportunidad Chao, chao